En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El secuestrado político y cronista deportivo Miguel Mendoza cumple este martes 23 días de permanecer en huelga de hambre en demanda de que se permitan visitas periódicas de su hija Alejandra, de 8 años de edad. Los familiares compartieron este martes uno de los mensajes de Alejandra, hija de Mendoza, quien expresa tristeza y sufrimiento por tener más de un año de no verse. La dictadura sandinista sumó 12 semanas consecutivas sin reportar muertes por la COVID-19, aunque la cantidad de casos continuó en aumento. Según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Salud, las autoridades sanitarias indicaron que en la semana del 5 al 11 de octubre no se presentaron fallecidos atribuibles a la COVID-19 en Nicaragua. Dos días después del paso del huracán Julia por Nicaragua, degradada a tormenta tropical, el régimen de Daniel Ortega no admite ni una muerte por este fenómeno natural, pese a que reportes periodísticos registran al menos dos víctimas. A pesar de que al menos estos dos casos han sido reportados por la población del lugar, verificados por medios locales y documentados incluso en medios oficialistas, la vicedictadora Rosario Murillo no mencionó a ninguna de estas víctimas durante su acostumbrada alocución a medios oficialistas este martes. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, demandó que el régimen de Daniel Ortega permita que familiares de los más de 200 secuestrados políticos en el país puedan visitarlos para constatar su situación y estado físico tras el impacto del huracán Julia en Nicaragua. ¿Qué hizo el régimen Ortega Murillo para proteger a las personas presas políticas del frío, el hambre, las enfermedades e inundaciones tras el paso de la tormenta Julia? Exigimos visitas ya, cuestionó el Organismo de Derechos Humanos en Twitter. Y en el ámbito internacional, Chile y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Recuerde que en Just Roots Color Bar, en Just Roots Color Bar usted encuentra la opción para verse siempre joven, retoque, refrescamiento en el color de su cabello, solamente en Just Roots Color Bar, y se va a ver siempre, siempre, nítido, elegantísimo o elegantísima. Noticias de hoy. Ese doña Díquel que la lleva al bote y al miado, como decimos popularmente en Nicaragua, yo vengo disparado del foro para acá, y es importante que nosotros, y cada vez que me invitan yo voy, donde me digan y me dicen, por ejemplo, hay programas de televisión acá, en Miami, en donde, bueno, nos invitan y son tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, uno puede ser, pero ahí estamos hablando por Nicaragua, y lo aprovechamos. Sí, señor, porque es necesario que nosotros siempre estemos alzando la voz por nuestro país y poniendo de frente a la comunidad internacional, porque imagínense, en ese foro estamos hablando de gente de Cuba, de Venezuela, gente que estaba ahí, que no estaba participando como orador, pero gente de Ecuador, gente de Argentina, que le acercamos a ellos nuestra realidad, y por eso es que tenemos que aprovechar al máximo estos espacios, pero bueno, ya lo hicimos, y espero que ustedes los que estaban conectados, y que han estado conectados, y se mantienen todavía conectados, hayan tenido a la mano información muy valiosa, y para que vean cómo esa mafia nos agarra a todos de la misma manera, nos aplica el mismo método, nefasto y siniestro, salido de Cuba hacia el resto de las dictaduras, que ha parido esta oprobiosa y nefasta, este régimen cubano nefasto, que tiene otras cabezas o cabecitas en las Américas, entre ellas Nicaragua. Hasta ahora le decía yo, y ahí doña Díquel, no hay informe oficial, cuánta gente fue afectada, no admiten muertos todavía, por el paso del huracán Julia, se habla que en Centroamérica hay más de 20 muertos, y se toman en cuenta de Nicaragua por lo menos tres personas, que fueron reportadas por su familiar, y que incluso les dieron ataúd en alguna de las localidades en las que murieron, y se lo dieron las autoridades del régimen en esa zona. ¿Por qué lo ocultan? Hay que preguntarle a Cécnica. ¿Quién le pregunta a Cécnica? Nadie. ¿Por qué no le preguntan a Cécnica? Porque está prohibido preguntarle. Yo me cuestiono, doña Díquel, cuando veo que llega, por ejemplo, este que hace el papel de director del CINAPRED, el tal Guillermo González, llega, comienza una conferencia de prensa, dice, conferencia de prensa, conferencia de prensa, van a leer un informe, entre comillas, o poner informe sobre lo que hace Cécnica, dijo que podían decir. Eso, pero conferencia de prensa, por el amor de Dios. Pero bueno, yo me pregunto, cuando terminan esos eventos, ¿cómo se sentirán los que dicen que son periodistas? Ahí, imposibilitados y prohibidos de ejercer su función de preguntar. El periodista vive de preguntar, de cuestionar. Porque saber no puede ser lujo. Pero resulta que ahí, preguntar es prácticamente firmar tu carta de despido porque te atreviste a pensar, a hacer lo que se supone es tu trabajo por la carrera que te formaste y para eso te formaste. Pero me pregunto, cuando terminan esos, esas pantomimas que hacen, ¿cómo se sentirán, doña Diquil, estas personas? Pues no sé si, satisfechos, los que se tienen respeto, si es que alguno hay ahí, debe decir, bueno, qué mal, me estoy ganando los frijoles aquí, qué mal, qué vergüenza. Pero bueno, no hay informe todavía de lo que ha ocurrido en el país oficialmente. Todos lo hemos visto. Si no, veamos, por favor, Díaz, que las imágenes del Rama, que es la zona del Caribe, la zona del Caribe más impactada, yo creo que la zona del país más impactada que hay por las inundaciones. Estamos hablando de este tipo de imágenes que son realmente dramáticas. Un país, digo, una, una población que tiene que trasladarse de un lado para otro en botes porque es imposible hacerlo caminando o en vehículo en esa parte del Rama. hay toda una situación dramática en la cual los ciudadanos están sin energía, están sin agua potable, no hay en toda la zona de Celaya Central energía, hay árboles caídos por todas partes y muchas personas vulnerables. El Rama está inundado en un 70% según la información que nos han dado personas que viven en el lugar y hay sectores donde no lograron salir y no se saben los daños que hay porque están incomunicados. La agua porque ha bajado el nivel de precipitaciones, también ha comenzado bajar en el nivel de afectación de los lugares que estaban completamente anegados, pero eso no significa que la situación va mejorando desde el punto de vista humanitario. Yo me pregunto, si con esto que estamos viendo en pantalla que es producto del huracán Julia que es categoría 1, usted se imagina amigo que nos ve y que nos escucha un huracán Ian en Nicaragua de categoría 5 porque se supone que los ejercicios multi amenazas que hace el régimen para preparar a la gente pues debería de tener como resultado una mejor reacción no de la gente sino del mismo régimen para responder al impacto en la parte eléctrica, en la parte de salud, en la parte de agua potable, en la parte de telecomunicaciones. Estamos lejos realmente de estar listos para enfrentar un fenómeno de categoría mayor a este. Imagínense que este es categoría 1 y se supone que el régimen se echa alabanza, somos los mejores, somos los guapos, somos los tuanis, nadie nos llega y es por eso que también nos quieren aceptar muertos porque es parte de ese discurso de que son lo mejor que hay. La pandemia es un reflejo de lo que pueden hacer ante cualquier fenómeno. Acuérdense que ya nosotros conocíamos de varias personas contagiadas por el COVID-19 en Nicaragua y ellos seguían negando que hubiese gente y nosotros conociéndolo y cuando se dio el primer fallecido también les costó admitirlo. En este caso ¿qué sentido tiene? Si hasta las imágenes de los cuerpos de las personas que han fallecido han aparecido en las localidades y les han entregado ataúd incluso a uno de ellos. Es parte de esa estrategia de desinformación, de manejar la información de manera sesgada controlada absolutamente por asesínica esta imagen esa es el rama son imágenes realmente dramáticas un poblado bajo agua 70% del rama está inundado a esta hora y es tan así es tan cierto es tan cierto que el efecto es enorme que la misma cinco bollos hoy admitió en su en su letanía esto nada tiene que ver con lo de las inundaciones en su letanía del mediodía en su en su aburrida y almibarada descripción de los hechos ahí habla del rama y dice que la cosa es seria pero de nuevo si esto fue con un categoría uno el super gobierno de unidad y reconciliación nacional queda completamente desnudo que no puede hacerle frente imagínense ustedes con algo un poquito más serio qué ocurriría estaríamos peor y si estar mejor esto no me imagino realmente lo que puede ser estar peor escuchen a las 5 voy hablando de los efectos que ha tenido esto allá en el rama con las familias a trabajar en la reconstrucción de sus viviendas estamos enviando más materiales al rama estamos conscientes que hay una situación difícil que se repite año con año que se repite estación tras estación nos referimos al invierno en su fase inicial media y luego también en su fase tardía siempre hay inundaciones pero no las subestimamos ni las desestimamos al contrario tenemos que atenderlas y atenderlas como debemos estamos enviando más paquetes de alimentos hemos enviado hamacas trazadas kits de higiene y vamos a seguir enviando en coordinación con las autoridades locales no hay manera de ocultarlo porque las imágenes hablan solas y es que el rama tiene un problema en particular hay tres ríos que confluyen ahí el río Siquia el Mico y rama y con la cantidad de agua que tiró el huracán el resultado es esta inundación que estamos viendo que hemos visto en pantalla y que ha puesto en aprietos al régimen que trata de ocultar estas cosas que son que son imposibles como tratar de tapar el sol con un dedo imposible pero la dictadura insiste en estas cosas hasta ahora los datos son los mismos supuestamente 1500 familias afectadas con daños materiales 2000 viviendas con daños superiores se habló como les digo en un primer momento de 8000 viviendas inundadas después se bajó a 3000 el número siempre con la opacidad con la que la dictadura maneja estas cosas y así afectaciones en telecomunicaciones en energía en el rama no hay energía y en varias partes de la zona central del país por donde pasó el huracán no hay energía a esta hora y va a estar volviendo supuestamente entre el jueves y viernes las clases se supone que se reanudan mañana en medio de la situación que se vive hay no se sabe en el rama como van a ir a clases en panga no se pregunto porque son capaces de cualquier cosa capaces de cualquier cosa con tal de que se vea normal el asunto y que están haciendo las cosas las cosas correctamente hay un elemento que no se ha tomado en cuenta y es el efecto que esto va a tener además de la infraestructura que ha sido brutal el golpe en carreteras en puentes en viviendas y demás es en los cultivos imagínense toda esa zona central del país donde se produce leche para queso todo eso va todo eso va a tener como efecto aumento en el precio porque cuando llueve mucho y hay inundaciones el ganado se estresa y las vacas producen menos leche igual en el tema del frijol el arroz todavía aguanta un poco más la caña no se sabe qué efectos ha tenido pero en lo que es hortalizas y lácteos y granos básicos ahí puede haber un efecto y la inflación que ya está ubicada perdón entre 7 y 8% se va a disparar por lo menos a dos dígitos si son serios pero como quieren vender el país de las maravillas ahí van a buscar cómo dibujar siempre el asunto vamos a ver vamos a seguir esperando por dónde van a andar el informe oficial o cuándo lo van a presentar el informe con los inventos que están están viendo cómo van a encuadrar sus inventos para que la gente que es inteligente no los cuestione tanto en otros temas pero relacionados siempre con lo del huracán el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos emitió este tuit cuestionando qué pasó qué hizo la dictadura para proteger de los efectos del huracán a los secuestrados políticos este es el tuit del CENIT el tuit del CENIT exigimos la formación la información perdón sobre las personas presas políticas cómo se encuentran tras el paso de la tormenta Julia 46 días han pasado desde la última visita de las personas presas políticas que se encuentran en el chipote se desconoce su condición física y psicológica situación que pudo agravarse por el paso de la tormenta Julia más de 70 personas presas políticas se encuentran en la modelo de Tipitapa tampoco se conoce el estado en que se encuentran tras el paso de la tormenta Julia qué hizo el régimen de Ortega morido para protegerlos del frío el hambre las enfermedades y las inundaciones que informe exige el CENIT en este documento sus familias tienen derecho a tienen que verlos a todos perdón y constatar las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran visita ya es el hashtag que está compartiendo el CENIT en relación a el tema de los secuestrados políticos cuántos me gusta llevamos ya hemos subido a más de mil supongo estamos en mil cien mil por ahí estaremos dice doña Deick el que hemos alcanzado mil treinta vamos a ver si alcanzamos los mil quinientos ustedes tienen los me gusta en sus manos mil quinientos y más para ubicarnos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales hablando siempre de secuestrados políticos Miguel Mendoza nuestro colega y amigo con esta deportivo cumple hoy veintitrés días en huelga de hambre veintitrés días exigiendo ver a su hija Alejandra que desde que fue secuestrado no ha tenido ni siquiera el chance de hacerle llegar un dibujo un audio una carta algo que le signifique a su papá un aliento en medio de la circunstancia dura que está que está atravesando como secuestrado político hoy es día internacional de la niña el 11 de octubre de cada año se conmemora este día una fecha que fue proclamada por la ONU en el 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos así como de concienciar o concientizar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por el género vean el dibujo que Alejandra la hija de Miguel Mendoza compartió a propósito de esta fecha soy Alejandra Mendoza y hoy en el día internacional de la niña pido que se respeten mis derechos tengo derecho a ver a mi padre Miguel Mendoza recibir su amor y ser feliz te amo papá imagínense ustedes que que doloroso esto tendrán corazón estos criminales no lo tienen han sido probados y es bien difícil encontrar algo algo de algo de de empatía y de respeto por los sentimientos de una niña como Alejandra de parte de dos criminales que ordenaron por ejemplo que el acta de defunción doña Dickel de Tyler Lorillo por ejemplo ustedes no se acuerdan de eso creo ¿verdad? Tyler Lorillo un niño de 14 meses por eso hago la la relación Tyler Lorillo un niño de 14 meses el acta de defunción que la dictadura ordenó en el caso de él fue que se suicidó no fue que un paramilitar disparó y le quitó la vida no fue que él se suicidó entonces si una dictadura es capaz de salir con semejante barbaridad en relación a la muerte el asesinato mejor dicho de un niño de 14 meses ¿qué empatía puede sentir por Alejandra por su dolor su clamor de ver a su padre injustamente secuestrado? no hay forma no hay manera y es por eso que que yo entiendo la campaña de la familia porque hay que luchar para esto lo decía Berta más temprano en el foro es necesario visibilizarlo siempre y hacer ver al mundo entero de lo que son capaces estos regímenes criminales ¿cómo? no y Alejandra se llama también la niña de Félix con Berta Alejandra Maradiaga Valle y en el caso de Alejandrita es Alejandra Mendoza Pozo así son las Alejandritas pero imagínense ustedes el efecto que le está causando a esta niña la imposibilidad de ver a su padre es más ha habido en algún momento según el testimonio de sus familiares que la niña les ha dicho mi papá ya no me quiere mi papá se olvidó de mí y entonces los familiares su mamá particularmente Margin entiendo que debe luchar con esa con ese cuestionamiento que es muy difícil de resolver es muy difícil de responderle a un niño que se hizo mi papá a donde está si está vivo lo quiero ver porque no me dejan verlo a un niño de 8 años es muy difícil explicarle semejante barbaridad en su contra es que fíjate que tu papá habló como correspondía y al gobierno no le gustó André Fabián todavía que André Fabián tiene 9 años y André Fabián medio medio va agarrando un poco de la historia porque todos los días estoy yo diciéndolo aquí pero no es nada fácil amigos no es nada fácil amigos para los padres y para los niños menos es una crueldad increíble de lo que somos testigos realmente víctimas y testigos de lo que está pasando recuerda que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau tiene el doctor Oviedo Reyes 40 años y más de estar lidiando con temas migratorios y entonces si usted tiene un problema legal migratorio ya está en una corte de apelaciones necesita un abogado del talante y del tamaño del doctor Oviedo Reyes que se toma en serio cada caso y las herramientas que la ley le dispone a él para defenderlo a usted las utiliza para la corte estatal la corte federal la corte federal hasta la corte suprema de justicia y donde sea necesario 305-613-6409 o escriba a oviedo13 arroba gmail punto com el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo encuentra soluciones donde los demás no encuentran antes de hacer una pausa comercial amigos ya no tenemos pausa ni la última ya le hicimos la otra o sea aquí no tengo aquí voy de corrido doña Díquil ok piensa usted como estoy ahí ya estoy ok vamos a seguir dígame cuántos me gustan más para que la gente sepa que vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo cuántos tenemos a esta hora de un programa especial que estamos haciendo primero el foro presos tortura y exilio en las Américas 1070 me gusta gracias y ahora con el segmento de en contexto Costa Rica y particularmente un alcalde el alcalde Alonso Corea de el municipio de la Cruz en la provincia de Guanacaste denunció al ejército sandinista por surcar los mares costarricenses según dicen persiguiendo a pescadores ilegales esto afirma el alcalde de la Cruz la provincia de Costa Rica es una violación abierta a la soberanía costarricense y espera que las autoridades nacionales de Costa Rica actúen como corresponde escuchemos lo que dijo el alcalde en este reporte que lo transmitió boletín ecológico si efectivamente preocupados y molestos por lo que sucedió hay videos hay evidencia ha sido una denuncia constante de nuestros pescadores ahora también de la gente que trabaja en el tema de turismo y bueno hay que tomar medidas inmediatamente nosotros denunciamos igualmente en redes sociales hemos estado conversando con pescadores con vecinos preocupados y también haciendo el llamado a las demás autoridades a que defendamos al país aquí no se trata de de buscar conflictos todo lo contrario de que existen tratados internacionales existe una legislación los pescadores han sido constantemente perseguidos por diferentes actividades y este tema que es prioritario ha sido fundamental ha sido desatendido en historia de este país llegó el momento de decir basta no pueden seguir ofendiendo al país de esta forma ingresaron hasta playa jobo armados militares bueno hay que tomar medidas y hacemos ese llamado ahí están las imágenes y la denuncia de este alcalde Alonso Corea de la provincia de La Cruz digo del municipio de La Cruz en la provincia de Guanacaste en Costa Rica vamos a ver en qué para esto porque es una denuncia seria esto se dio el pasado viernes y se ha conocido gracias a lo que ha dicho en este en este video en esta información el alcalde Alonso Corea de La Cruz del municipio de La Cruz en la provincia de Guanacaste es impresionante amigos y amigas como la gente sigue saliendo de Nicaragua impresionante este video que ustedes van a ver a continuación es de un día cualquiera en Nicaragua no ahorita que acaba pasar el huracán porque seguramente hay gente que está todavía con problemas para poder transportarse e ir a las instalaciones de migración de la dictadura pero este video dice este video se conoció a finales de la semana pasada y y es importante que ustedes vean la cantidad de nicaragüenses que están buscando documentos para salir del país van a decir los enutrios y quien dice que todos llegan ahí para irse del país pues si no se van de manera inmediata al menos están estudiando la posibilidad de irse porque no ven presente ni futuro esto es del hospital de la delegación del hospital solidaridad que está de los semáforos de la tendería hacia el lago o sea esto es el norte toda esta fila está del portón de migración hacia el norte vean la cantidad de nicaragüenses que no llegan ahí a tomarse un cacao ahí en uno de esos tramitos porque vieron que estaba alegre no no ni a comerse una enchilada tampoco no llegaron ahí a hacer la fila de todo el día conozco a dos personas que estuvieron desde las 6 de la mañana y volvieron a su casa a las 10 de la noche después de haber alcanzado el trámite que estaban llevando adelante pero miren ustedes y disculpen el video porque es un video de un ciudadano lógicamente el movimiento de la cámara es brusco pero es porque esta persona que grabó pues lógicamente va caminando con el teléfono y él va narrando lo que va viendo pero esto es un éxodo brutal ahora esto es adentro y gracias a los amigos que a los cuales les ocultamos el rostro lógicamente para no no meterlos en problemas pero esto es adentro es decir estamos hablando de una hemorragia impresionante de nicaragüenses que no encuentran la razón por la cual quedarse en el país yo decía más temprano en el foro yo estoy aquí doña Adiquel está aquí André Fabián está aquí de forma involuntaria como está también Monseñor Baez como está el padre Edwin como están cantidades de nicaragüenses por acá involuntario hay gente que decide salir es difícil o mejor dicho es diferente cuando vos decidís que te vas a ir pues porque no encontrás razones por las cuales quedarte en una nicaragua que se va destruyendo poco a poco y que solamente los enutrios ven bien que va linda es difícil es más difícil creo yo cuando te dicen que no puedes volver como le ha pasado al padre Guillermo Blandón por ejemplo al padre Juan de Dios García a Jorge Huete el biólogo molecular más importante uno de los cerebros más importantes de nicaragua fuera del país a María Teresa Blandón del movimiento de la corriente al padre Chepidiaque el rector de la UCA que te dicen no puedes volver eso es diferente a que vos decidas que vas a irte porque te vas haciendo la idea bueno no tengo alternativa debo irme tengo que buscar futuro por otro lado te haciendo la idea en el corazón en la mente y te vas a migración y te vas a hacer esa fila infernal que estábamos viendo porque ya decidiste que en Nicaragua no tenés presente en el futuro que difícil es para nosotros cuando dicen no puedes volver porque si volvés te echan preso te van a secuestrar te van a torturar tu familia no te va a ver van a hacerle creer a tu familia de que o te van tu familia va a sufrir por cada segundo en el que estés en la cárcel porque no sabés qué está pasando con vos y vos vas a sufrir porque los guardias van a llegar a decirte que no le importás a nadie que nadie pregunta por vos y que te metiste a una aventura y que ahora estás pagando las consecuencias y que bueno pues que tu familia ya decidió que estás bien preso o estás bien secuestrado porque esa es parte de la tortura blanca la tortura blanca tiene que ver con lo psicológico tiene que ver con lo emocional tiene que ver con lo físico en el sentido de los alimentos solamente amigos y amigas el no dejar a una persona tomar sol implica una reducción de exposición a la vitamina D por ejemplo que es la que te proporciona el sol ¿verdad? y eso tiene como resultado ir perdiendo facultades físicas te vas enfermando no es necesario que te agarren y que te y que te muelan a golpes que te peguen en los costados choques eléctricos o que te arranquen las uñas o que te cuelguen de los pies cabeza para abajo y que te golpeen todo lo que quieran no es necesario eso porque la tortura blanca va minándote en todos los sentidos también a tal punto que si yo necesito anteojos y me los quitas cuando llego a salir siento que mi vista y cuando llego a tener anteojos de nuevo siento que mi vista no está funcionando de la misma manera y si salís al sol sentís que el sol te estorba y la piel te reclama que que es esto pues es tortura blanca y lo están haciendo en Nicaragua órdenes de Ortega y Murillo de Paco Díaz y los criminales de esa humanidad que tenemos usurpando el poder entonces cuando la gente mira esto y mira que hay un país que poco a poco se va convirtiendo en Corea del Norte nosotros decíamos se va cubanizando no se va convirtiendo en Corea del Norte en el centro de las Américas Nicaragua cuando vos le decís a un medio internacional como CNN va de aquí porque no me gusta lo que estás diciendo y cuando amenazas a tus vecinos con cerrar las fronteras y afectarles la economía si siguen actuando en su contra porque eso es lo que ha pasado a unos forzados a otros muy convenientes como el caso de Honduras nos interesan las relaciones comerciales Costa Rica tiene una mejor posición no me termina de gustar pero tiene una mejor posición porque por lo menos alza la voz en los foros internacionales a favor de los presos políticos de los secuestrados políticos y en favor de que se respeten los derechos humanos pero esta fila lo único que demuestran es que ese éxodo no va a parar y que dice la dictadura que se vayan los incómodos mejor para nosotros porque es una válvula de escapes se van los incómodos que se vayan que se queden los que están dispuestos a ser sometidos y cuando a mí me dicen que en Nicaragua la cosa es tan normal yo le pregunto al que me dice eso y podés decir viva Nicaragua libre en la calle es que no estoy loco ah entonces vos estás y eso y qué tipo de libertad es esa mano cuando tienes que andar susurrando para que no te escuchen cuando de quejarse de lo que pasa en el país se trata qué tipo de libertad es esa mano qué país libre es ah que te querés acomodar a esa normalidad y a esa libertad eso es distinto y tienes todo el derecho pero de que el país no es normal por el amor de Dios no hay el más mínimo espacio para discusión no hay normalidad en Nicaragua los mismos enutrios que saben que están bajo un sistema en el que les oprimen a ellos mismos y los obligan a caminatas andar para acá andar para allá andar haciendo lo que una y mil locuras para tratar de demostrar un músculo político que no existe ya existe cohesión so pena de represalia si no te alineas a lo que ellos dicen pero músculo político esa dictadura esa mafia no tiene si no si lo tuvieran de verdad se someterían a un proceso electoral con todas las de ley y saldrían por donde tienen que salir por la puerta de atrás con una patada en el trasero al basurero de la historia eso es lo que ocurre y por eso es que ese éxodo esa cantidad de gente que sale es porque no encuentra razones para las que quedarse habla con su familia se ponen de acuerdo y dicen mire yo creo que lo mejor es que me vaya ya está no soy perseguido político pues no es por eso pero yo no le miro presente a este país ni le miro futuro me voy primero yo y después lo mando a traer a ustedes a donde estén es la es la visión que tienen sin saber que bueno hay todo un camino que recorrer hay toda una realidad cuando llegas a otro país arrancar otra vez de cero es completamente diferente lo que te pinta la gente a lo que venís a vivir en el exilio es muy diferente y es muy duro así que no nos perdamos no nos perdamos creyendo de que de que la cosa es cajeta por el contrario es muy difícil hay que mecatearse hay que pelear hay que zapatear para lograr el objetivo pero esa fila dice que esa fila esa fila es el reflejo de lo que está pasando en nuestro país y que la mayoría de los nicaragüenses piensan en que o por lo menos más del 50% de los nicaragüenses ahora más del 50% de los nicaragüenses ahora están pensando en que la mejor opción es irse de Nicaragua recuerde también que Nacatamal Nica Nacatamal Nica es sabor 100% nicaragüense pónganme ahora si me va a poner la promoción que hay el especial que hay de Nacatamal Nica 786-488-55-53 sabor 100% nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá a ver doña Díquel ¿lo tenemos listo? vamos a ver está doña Díquel ubicando el material de Nacatamal Nica que siempre les invita a quitarse el antojo de cualquier bocadito de esos de Nicaragua que usted dice hayan de ganar de una una sopa de mondongo ¿qué les parece? ven esto Nacatamales ¿verdad? pequeños ahí están sobre todo para las actividades que vienen en camino que son el Día de Acción de Gracias aquí no se acostumbra a los Nacatamales el Día de Acción de Gracias pero a lo mejor hay gente que los reparte para que se los lleven a su casa la purísima que viene aquí en Estados Unidos en Nueva York en Miami en California los Nacatamales pequeños son perfectos para cualquier evento social y muy famosos para dar en las purísimas entonces pídalos con tiempo al 786-488-55-53 y luzcas si va a ser una purísima acá repartan Nacatamal y los que lleguen a su purísima le van a decir que bárbaro y ese Nacatamal de donde lo sacaste estaba de primera para chuparse los dedos ya saben 786-488-55-53 y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá ¿cómo vamos con los me gusta ya creo que vamos por los 1200 ¿cuánto? o estamos deficitarios 1111 vamos vamos quedándonos un poquito abajo pero bueno ustedes entiendo que que si no me ven aquí sentado pidiéndole lo me gusta nos cuesta un poquito más pero bueno gracias a los que nos han dado y gracias a los que nos van a dar en los minutos que nos van quedando del programa Venezuela como les decía en la introducción del programa allá todavía en el instituto ah no en el museo de la diáspora cubana acá en Miami Venezuela quedó fuera del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas esto lógicamente es lo que corresponde o sea Venezuela nunca tuvo que haber alcanzado un espacio en el Consejo de Derechos Humanos es como que me digas Cuba es como que me digas Rusia como que me digas China como que me digas Irán donde los derechos humanos son papel higiénico entonces Venezuela desde el 2019 había ocupado un espacio hoy gracias a Dios y gracias a la consecuencia de los países que forman parte del Consejo y con derecho a voto decidieron por mayoría que los espacios que estaban abiertos son de Chile y de Costa Rica escuchemos como se informó de la votación allá en el Consejo de Derechos Humanos mayoría requerida 97 número de votos obtenidos por cada estado miembro Chile 144 Costa Rica 134 Venezuela República Bolivariana de Venezuela 88 88 votos y nada más 88 votos y nada más imagínense en la carta de presentación de Venezuela afirma que la República Bolivariana de Venezuela es un estado democrático y social de derecho habían escuchado ustedes semejante mentira habían escuchado ustedes semejante falacia de parte del régimen del deforme Nicolás Maduro pues ahí llegó a decir al Consejo de Derechos Humanos que Caracas es un estado democrático y social de derecho vamos entonces a ir cerrando el programa con las caricaturas de hoy verdad y lo hacemos primero con la de Pedro Javier Molina que este martes nos presentó esta y aparece Nicaragua los océanos que forman parte o que forman la bandera las franjas azules y en medio la blanca y dice después de la tempestad sigue la calamidad bárbara la la caricatura de Pedro Javier Molina porque ahí están Ortega y Burillo como tiburones con sangre en el agua mostrando que después de la tempestad sigue la calamidad vamos con la caricatura de Manuel Guillén que hoy nos presentó estos trazos las dos caras y aparece un policicario vestido como antimotín y dice la capacidad de represión de la policía de la dictadura Chamuco Moclina y atrás desnudo mostrando las nalgas la capacidad de ayuda de esa misma policía ante emergencias de tormenta o sea están desnudos ante eso y esta es la caricatura de Caco que hoy nos ha regalado estos trazos non gratas ustedes ven ahí el trapo rojo y negro y le dicen a la en este caso a la representante de la dictadura en la Unión Europea ¿sabe qué? agarre sus malditares y se me va en cuanto pueda no grata es usted aquí en la Unión Europea en respuesta a lo que la dictadura hizo con Bettina Muchaid Muchaid la embajadora de la Unión Europea en Managua hasta hace unos días ¿cuántos me gustan? vamos cerrando el programa doña Dickel 1140 me gustas vamos entiendo que la dinámica complica un poco mañana el programa es como tradicionalmente lo hacemos y mañana les prometo la entrevista con el uno de los dos abogados argentinos que interpuso y la primera entrevista que va a ver usted cara a cara con él acá en Café con Voz la va a tener vamos a tenerlo a él para hablar y profundizar sobre lo que significa esta apertura de juicio en contra de Ortega y Murillo en el caso de la aplicando mejor dicho la justicia internacional ¿qué significaría? ¿pueden girar orden de captura para ellos? ¿qué alcance tiene esta decisión de un juez argentino de abrir causa en contra de los tiranos del Carmen? esto lo conversaremos mañana con nuestro invitado así que les invitamos a ustedes a que estén pendientes y que participen siempre del programa gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia cambio, cambio y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café